En sol menor la polca a la alianza limpia. Es facilisima, es sencilla. Un, dos, tres. Otra vez. Eso es. Hoy quita la alianza lima. De la guardia vieja. Defiende en su prestigio y de la patria los populares negros de la alianza. Haciendo de mirar a la afición. Con su fuego, triollo y pícaro. Los negros han conquistado su valía. El público los tiene en abundancia. Parece que los traes de la alianza han descendido por probar a la afición. Parece que los traes de la alianza al defecto por probar a la afición. Qué lindo juego luce estos aliancistas. Con sus jugadas hacen goles imposibles. Cómo se pega una pelota entre los chuzos. Estos maestros que engrandecen al país. Qué precios que les espera estos aliancistas. Con sus jugadas hacen goles imposibles. Fuego divino del conjunto externicible. Fuego divino del conjunto externicible. Muriendo alianza, fue el fútbol nacional. Juego divino del conjunto externicible. Muriendo alianza, fue el fútbol nacional. ¡Arriba, alianza! ¡Otra manera! ¡Eso es! Temiendo en su prestigio y de la patria Los populares negros de la alianza Haciendo delirar a la misión Con su juego, frío y un picarón Los negros han conquistado su valía El público los sigue en abundancia Parece que los crajes de la alianza Han descendido otro para la afición Parece que los crajes de la alianza Han descendido otro para la afición ¡Qué lindo juego luce en estos ayercitas! Con sus jugadas hacen cosas imposibles ¿Cómo se pega un papelote entre los yuzos? Es todo adentro que engrandecen al país ¡Qué precio oscura espera a estos ayercitas! ¡Con sus jugadas hacen goles imposibles! ¡Juego divino, lo inconjunto es el que recibe! ¡Muriendo alianza, muere el fútbol nacional! ¡Juego divino, lo inconjunto es el que recibe! ¡Muriendo alianza, muere el fútbol nacional! ¡Muriendo alianza, muere el fútbol nacional! ¡Muriendo alianza, muere el fútbol nacional! ¡Muriendo alianza, muere el fútbol nacional!